¡Hola Galaxia! John Favreau y Dave Filoni nos han vuelto a sorprender con este capítulo que no podría tener peor título. Desde que leí la tragedia, sabía que en este episodio iba a pasar algo malo, y estoy seguro de que no fui el único. Me pareció un capítulo fantástico, pero tengo algunos problemas con ciertas partes que me habrían gustado que se hubiera manejado algo diferente, pero por lo que respecta a las partes de Boba Fett, con eso no tengo ningún problema. Al contrario, no paraba de saltar de felicidad de volver a ver a uno de los mejores cazarrecompensas de la galaxia. Sí, puede que no haya sido su mejor momento en el retorno del Jedi, pero me gusta pensar que su odio hacia los Jedi los distrajo y por eso acabó en el Sarlacc. Y bueno, para empezar y decirlo de una vez, puede que en algunas partes los efectos especiales no hayan estado al nivel de otros episodios. Pero bueno, vayamos con la review. Din, Jarin y Grogu viajan al planeta Tython, como les dijo Ahsoka Tano. Antes de llegar, se nota que Mando no quiere separarse del niño, pero es su deber como mandaloriano. Es por eso que creo que al final de la temporada se quitará el casco por alguna situación como, por ejemplo, tranquilizar al niño y al final quedarse con él para criarlo. Rompiendo lazos con la guardia, pero que puede que tanto Boba Fett como Bo-Katan le enseñen que él mismo puede elegir su camino. En Tython, Grogu consigue meditar en la montaña y tengo que decir que la piedra donde está sentado me recordó mucho a las esferas Cepho de Jedi Fallen Order. Con inscripciones con lenguaje antiguo visto antes en Star Wars Rebels, pero la verdad dudo que esté relacionado con el videojuego. Nunca había visto u oído sobre una meditación tan poderosa como para noquear a alguien. Ahora la pregunta es si algún Jedi habrá sentido a Grogu. Yo de verdad no quiero que los Jedi se metan más en la historia de The Mandalorian porque esta es la historia de Dean y Grogu, pero no me importaría ver que Luke, sin necesidad de enfocarle la cara, llega con R2 a Tython, pero no encuentran a nadie. La otra cosa es que Tython sea el planeta donde comienza la academia que es destruida años después, ya que nunca se ha revelado el nombre del planeta. Y gracias a este lugar de meditación, Luke pudiera encontrar a sus futuros alumnos. De nuevo, hay cambios en la continuidad. Tython apareció en el cómic de Dr. Aphra como un mundo del núcleo y helado como Hoth, pero aquí no se parecen en nada. Espero que puedan dar alguna explicación en el futuro, aunque la verdad creo que las series y películas tienen prioridad antes que los cómics y los libros. Mientras Grogu medita, Dean se encuentra con Boba Fett y Fennec Shan, que fue salvada por este gracias a una prótesis cibernética. En cuanto mostró su parte reemplazada, me sentí algo tonto por no haber pensado en esa posibilidad, sobre todo sabiendo lo que puede hacer la tecnología de Star Wars. Los dos vienen a por la armadura del padre de Boba Fett, pero antes se encargan de varios soldados imperiales que llegan en unos transportes que ya se están empezando a parecer a los de la Primera Orden. A partir de aquí es pura acción con Boba Fett destrozando imperiales, y más con su armadura de vuelta. Espero que en futuros episodios veamos a Boba con su traje tradicional al completo, o con algunas modificaciones. La parte que no me gustó es que después de quitarse su jetpack, Dean no lo volvió a recoger cuando los imperiales llegaron, con eso habría llegado antes con el niño, las dos ocasiones durante el ataque. Y así se nos podría haber mostrado un poco de lo que son capaces los Dark Troopers, y ver perder a Dean contra estas nuevas armas de Moff Gideon. Fennec también hay que decir que tuvo grandes partes de acción, como era de esperarse y estoy muy emocionado de seguir viéndolos trabajar juntos en el nuevo equipo de mando. Por fin la serie ha revelado que tanto Jango Fett como Boba son mandalorianos. Incluso se menciona que Jango luchó en las guerras civiles mandalorianas, que han sido mencionadas varias veces en The Clone Wars, que tomaron lugar antes de que Satine fuera la líder de Mandalore. El ministro Almec aseguró a Obi-Wan Kenobi que Jango Fett no era mandaloriano, y esto ahora tiene sentido debido a que era un huérfano como Dean Yarin y no un nacido en Mandalore. El crucero de Moff Gideon ha destruido por completo el Rey Solcrest, y esto me hace pensar que podríamos ver la muerte de Boba Fett en alguna especie de redención y que Dean se quede con su nave para el resto de la serie. Y no me miréis mal, porque vosotros también querríais ver más El Esclavo 1. La otra opción que no quiero que pase es que Boba no quiere salvar al niño al final por estar relacionado con los Jedi que mataron a su padre. Pero de todas maneras, Boba será una pieza importante para revelar secretos de la clonación, explicar cómo salió del Sarlacc y contarle más de los Jedi a Dean. Moff Gideon lanza sus Dark Troopers para capturar a Grogu con éxito, y con lo poco que vimos de estos droides deja muy claro que Jon Favreau quiso darles un parecido a Iron Man, pero también son los contrincantes perfectos para los mandalorianos. No estoy seguro si Griff Carga o el Mithrol se unirán en los próximos episodios, pero los que de verdad tienen que volver son Bo-Katan, Axe-Woofs y Koska-Reeves, con incluso puede que más mandalorianos. El problema creo que podría ser Mayfell, que después de haber sido encerrado por mando en el capítulo 5, no sería de extrañar que quiera devolvérsela. Sobre todo haciendo alguna clase de pacto con Moff Gideon, después de todo, él fue imperial. Si pasa esto, no me importa que maten al personaje, por mucho que me caiga bien el comediante Wilbur. Otra sorpresa del episodio de la semana que viene, sería volver a ver de nuevo también a She-An Waburg. Y volviendo al asunto de los Dark Troopers, en leyendas, Kyle Katarn es el Jedi que logra destruir los droides antes de que fueran operativos. Por lo tanto, puede que aquí tengan la misma intención, destruir el programa y la investigación para que no vuelvan a ser construidos. De vuelta en el barro, Mando le pide ayuda a Karadun, que ahora es oficialmente Marshall de la Nueva República. Y será interesante ver cómo reacciona al trabajar con tanta gente que trabajó para el Imperio. Fue bueno ver en su pantalla varios de los tipos que han salido durante esta temporada, pero ya veré con calma de traducir sus nombres de Laurevish. Y para acabar, el pobre Grogu intenta defenderse, pero no tiene la capacidad de hacerlo para siempre al ser tan pequeño. Gideon le muestra el sable oscuro y Grogu intenta alcanzarla sabiendo muy bien qué es lo que hacen y puede que haya tenido algo de entrenamiento. Lo que me preocupa es que ahora que está solo, puede irse al lado oscuro por el miedo y la ira. Por eso pienso lo de Mando quitándose el casco, como mencioné antes. Esta vez se me olvidó hacer una publicación para vuestras preguntas, pero quería mencionar que Davey Lonnie dijo en una entrevista de Vanity Fair que la serie de The Mandalorian podría estar pasando antes del epílogo de Star Wars Rebels. Por eso sería interesante saber qué hace Ahsoka para conseguir una túnica blanca y su báculo. Y hasta aquí la review de esta semana. Te espero la semana que viene y no olvides darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Yo soy Skynoby y os espero en el próximo video. May the Force be with you, always. ¡Suscríbete al canal!